En 1990, 1991, hemos visitado a diferentes comunidades de la Cañada de los Once Pueblos, de la Ciénaga de Zacapu, de la Meseta y de acá del propio Lago de Pátzco, para llevar la palabra, pero también para escuchar. Hemos asistido a encuentros nacionales, incluso a internacionales, en donde hemos llevado la palabra de nuestras comunidades purépechas. También hemos escuchado y hemos traído la información en nuestras propias comunidades. También hemos integrado riegos de demandas y las hemos jornado al gobierno federal, al gobierno del estado. Muchas de nuestras peticiones han tenido respuesta, pero nos han dado respuesta en cositas más pequeñas. Pero las cosas más grandes, más pesadas, no nos han querido dar una respuesta. De ahí que nos vimos en la necesidad de realizar algunas marchas, caminando desde aquí de Pátzco para llegar a la ciudad de Morelia. Hemos realizado tomas de edificios de gobierno. Hemos hecho bloqueos de carretera. Y de esa manera hemos ido logrando muchas cosas, pero hace falta muchísimo. Muchísimo todavía nos faltan las comunidades. Pero para que eso se logre, es necesario que nos vayamos unificando. También decía que hemos ido recuperando nuestros símbolos. Entre ellos está la bandera purépecha, que con sus cuatro colores nos representa a las comunidades del lago de Pátzco con el color azul. Con el color morado representa a las comunidades de la Ciénaga de la Ciénaga de Zacapú. Con el color amarillo representa a las comunidades de la Ciénaga, perdón, la Cañada de los Once Pueblos. Y con el color verde representa a las comunidades de la llamada Meseta. Y lleva una frase que dice, escuchar Winapikwa, nuestra fuerza. empresa. También hemos intentado sacar un boletín, un periódico que circule en nuestras comunidades que se llama Luchar Winapikwa.